En últimas noticias, la Torre Infel no para de hacer como... Sacudiéndose Edrien, al parecer tenemos un problema Porque eso seguro que lo hizo el Juami del Zorro ¿Qué? Sí, eso es una ilusión de Chris ¿Eso significa que Lady Boa necesita ayuda? Es lo más probable, pero a quién le importa Tú dame mi queso No hay tiempo para eso, es hora de la transformación Bla, hazme Gatúbela Cardassion, Cardassion, Cardassion Me siento como una Cardassion Nuevo video Y es una parodia Acostúmbrate a esta intro que te va a encantar Nuevo video, ve y suscríbete ya Porque ahora sí, vamos a comenzar Es Lady Boa, Z Spider-Man La mariquita en una nueva temporada Tiene de compañero a Gatúbela Y junto a sus amigos al Maripo Diva Van a acabar Miracolas, las aventuras de la mariquita y Gatúbela Mariquita, ¿me puedes explicar qué está pasando? Acabo de ver como a cinco viejas volando por ahí Sí, Gatúbela, al parecer son las amigas de Marinette Chen Chen Y quieren hacerle algo horrible ¿Qué Marinette Chen Chen? Ese nombre me suena Creo que fui novio de ella No es cierto, Tomás Astro hizo que ese chingo fuera real Oh, sí es cierto Pero aún así tenemos que detener esas cinco parásitas Sí, yo tengo un plan Le vamos arrancando las uñas a todas Una por una Hasta que alguna ceda y cante ¿Dónde carajo que ellas tienen el Akuma? Pero eso no es un poco cruel, mariquita Ajá, pero ¿qué más podemos hacer? Tú la traes, tú la traes, tú la traes Yo sé que me trae ganas Pero no para que lo ande gritando Ay, tan lindo el gatito Pero creo que el que va a comenzar a gritar es otro Tranquila, amiga Voy a ayudarte Claro que no Creo que atrape una linda zorrita Y ahora estoy a punto de atrapar a un lindo Akuma ¿Eh? ¿En serio? Porque cada vez que me ves akumatizada Piensas que el Akuma va a estar en mi cel ¿Por qué te llamas RobaWiFi? Mi modo que vas a estar robando WiFi con un tenedor Se ha puesto una teta que hasta con los ojos cerrados podría Miren, parasitas La mariquita acaba de atrapar al RobaWiFi Y necesito que vayan ahora por ella Uy, can, ¿a dónde van? Aún he terminado con ustedes Mírame, Alia Mírame a los ojos Tú no eres así En serio, tienes que reflexionar Yo, desde este momento Prometo no guardarte más detritos Siempre y cuando te des akumatices Vamos, hazlo Él es rena ilusionadora Princesa de las mentiras No eres una villana más Por favor, confía en mí Pelea conmigo Hazlo No lo escuches Quiero alejarte de mí De tus amigas Sin nosotras Dime quién eres Tú sabes perfectamente quién eres Eres la zorra ilusionadora Y no te mantendré nunca más atrapada Yo soy Yo soy La perra ilusionadora Esto no puede ser verdad Bien hecho, amiga Aunque exageraste con lo de p*** Ah, bueno No sabía Pero ya sé Alia, eres sorprendente Eso fue increíble Sabía que funcionaría ¿Funcionaría qué? Si tú no hiciste nada A mí fue la que me tocó Sacarme esa varilla del p*** Ajá, como digas Pero tengo que hacer una llamada Gatúbela ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Yo estoy peleando con todo este poco Y gente, ayuda Amigas No me van a creer esto Pero Alia se ha sacado El demonio de la profesión Así que que no vuelva a pasar Ataquen todas Ahora el Gatúbela Alia, ya que estás aquí Necesito que me digas Por qué están akumatizadas ¿Cómo que por qué? Fuimos a tu casa Y por tu culpa Nos akumatizaron a todas Ok, ok Ya entiendo Pero ahora Guau ¿Pero qué están viendo Mis cuatro ojos? Pues el Miracolas de la zorra No, es que ya los tengo todos Porque se los robé al viejito ¿Qué tú hiciste qué? No, mejor me callo No quiero que te metan a la cárcel Muy bien, ahora Júrame que no le dirás a nadie O te rompo las piernas Lo juro por nadie Que le diré a mi novio Tris, sácame la zorra Una lobón de la madre Súrga, súrga, súrga Súrga, súrga What the fuck sing Luka parodias Luki, 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 shan Luki, 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 shan Luki, 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 shan Luka parodias